Ahí en la mesa del rincón les pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debe de saberlo En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón me llevan la botella que no me vea llorar Allí en la mesa del rincón yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra y una y él se que en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir No más por no rogarle En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón me llevan la botella que no me vea llorar No más por no rogarle No más por no rogarle No más por no rogarle Lo más por no rogarle ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresará? Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono Si mi pariente somos lo mismo a mi edad? Si antes que tú yo había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresará? Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi edad? Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Suscríbete al canal! Hola señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo o algo anda mal? Así sufriendo estoy, llorando de dolor Por mi hija que se me descarriló y se fue Que no la has visto tú, ni sabes con quién Se fue, oh señor ¿Por qué me mientes si apenas los vieron juntos en un café? Tú me la aconsejaste, me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste Qué malo debes de ser A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender ¿Y qué querías que la entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor, no sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias, usted nada más usted Criticándole sus faltas Sin ver las faltas Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende A ella le faltó el amor Estás muy equivocado Amor siempre le sobró Usted es el equivocado Pues nunca se lo demostró Y si alguien es culpable Ese culpable es usted No basta decir soy padre Si no hay que saberlo ser En una parranda Perdí mi cartera Y ahí en mi cartera Se fue tu retrato Me fui como loco Corriendo a buscarla Y de tantas vueltas Regresé borracho La busqué por todas las calles del pueblo Todas las casas y hasta en las prisiones Pero a las cantinas no quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Lo que más me duele es que ya no me quieres Y no sé ni cómo mirarte otro rato Que se le encuentre Quédense con todo Nada más regresen de ella en retrato La busqué por todas las calles del pueblo En todas las casas y hasta en las prisiones Pero a las cantinas no quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Lo que más me duele es que ya no me quieres Y no sé ni cómo mirarte otro rato Y el que se le encuentre Quédense con todo Nada más regresen de ella en retrato Que cintos mi comandante El caso es doy cinco tres La carga llega reynosa Como a las cinco o las seis Trae a las ciento cincuenta La misma de aquella vez Después yo le echo un cincuenta Me está parando un catorce Y a lo lejos se divisa Que también se acerca un doce Yo ya no quiero más quince Aquí lo espero a las once No olvide que ese chilango Que ahora anda de punto rojo Conoce muy bien las claves Puedo ser allá en la bondojo Les puede dar el pitazo Y se nos cae el negocio No existe seguridad Con las claves que tenemos Todos las conocen bien Y así a nadie detenemos La clave del traficante Ni nosotros la entendemos Todas las ciento cincuenta Todas las ciento cincuenta Las claves conocen bien Y la que no sabe nada Es la buena y es la cien Cuando seis ocho en la casa Siempre nos trata muy bien El caso aquí terminó De Lucio Morín y Chávez La ley no los atrapó Conocían muy bien las claves A Dios le digo a X1 Mi parcela es de Linares La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? ¿No vas porque traigo pecho Y una trocola de la noche? Y una trocola de la noche A Dios le digo a X2 A Dios le digo a X2 Y un hombre lo que traigo Pa' ser mejor la región, por la buena soy amigo, por la mala soy campeón Me gusta mucho la fe y no le tengo a la muerte Yo sé que no soy muy bueno, pero tengo mucha suerte Me gusta ir a los bailes y comprar muchas cervezas Tomarla con mis amigos sin que se suelte la de mi corazón Mi orgullo es ser potosino, pasarme por la región, por la buena soy amigo, por la mala soy campeón Un viejito solitario Por el palo de guerrero, parado de calcio, fue a contratar sin poder Allí se encuentra un compadre, en el padrino de pedo Comadre sope del tacho, que sope de él y callo, que mataron a mi alcalo A José Pérez, a gloriante y no, y ser prisionero, para los que quieran mandar Mis hijos serán malinos Que no van a tratar, si no lo vas a vengar Que no te dicen que no, yo por qué quiero decirle Si yo no puedo abrazar Y esos, esos son dos, mil radichones Margaron a una persona, a los Estados Unidos Llegó un caldo de Aricón, a cuatro diez pueblos de sí Con sesenta alargador, con los fracos con vino Se fueron para el vidario, buscaba a los criminales Se fueron las buscadas, se trajeron a Torrán Allí mataron a dos, solo no pudo escaparse Un viejito solitario, ya se ha cobrado su suelta Hoy se me espera la muerte, porque se siempre es pareja Adelé del recuerdo, en el estado de México Ponle un caseta a la troca, destápame otra cerveza Ponle un caseta a la troca, destápame otra cerveza Esta cargada llegamos, te apostaré mi cabeza Porque al llegar a Tijuana, se acabará la pobreza De la Sierra de Guerrero, salieron de madrugada Tenían que llegar al norte, la carga estaba tratada Llevaban muy buenas armas, por si algo se atravesaba En la troca habían clavado, varios kilos de heroína Como la carga de la cara, la envoltura era muy fina Y pusieron doble fondo, al tanque de gasolina Jacinto le dice a Juan, al pasar una caseta Ya nos viola de caminos, sácate las escopetas Tu tirales a matar, yo vuelo en la camioneta A una gran velocidad, se escuchan detonaciones Además de varios vuelcos, también varias explosiones Y en una troca dos hombres, se dan felicitaciones Dicen que por California, se vio la troca mentada Que agarró la quince norte, rumbo a Las Vegas, Nevada Y en Tijuana los buscaba Pero no encontraron nada Dicen que venían del sur, en un carro colorado Traían cien kilos de coca, iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón, que los había denunciado Ya habían pasado la aduana, la que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio, los estaban esperando Eran los rinches de Texas, que comandan el condado Una sirena lloraba, un emigrante gritaba Que detuvieran el carro, para que lo registraran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Surgió un M-16, cuando iba rojiendo el aire El faro de una patrulla, se vio volar por el aire Así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cheri, porque yo no sé cantar De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán con Lino al infierno Dicen que eran del candil, otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos, que procedían del parral La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar Voy a ver, voy a ver, voy a ver Voy a mandarte un papel, escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho, que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado, es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste, para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro, que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato El helicóptero se alzaban Pa' estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Como ven la vida es una Humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo Cuando los van yo ya vengo Y Arturo me llamo yo Me dicen el botas blancas Y mi nombre el revelado En prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo Mis manos las he tendido Para servirle señor Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse Ven y hacer lo que ordeno yo Pero ay, ay, ay Que bonita es mi tierra Pero ay, ay, ay Que linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Que orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que están estrenando carros Joyas y hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicie mi labor Con el chacaz Sergio Vega Juanito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho La palma Donde lindo sale el sol Pero ay, ay, ay Qué bonita es mi tierra Pero ay, ay, ay Qué linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Qué orgulloso estoy de ella No, ay, ay No, ay, ay No, ay, ay No, ay No, ay I Johomas Hola señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Así sufriendo estoy, llorando de dolor, por mi hija que se me descarrinó y se fue. Sé que no la has visto tú, ni sabes con quién se fue. No señor, ¿por qué me mientes si apenas los vieron juntos en un café? Tú me la aconsejaste, me la echaste a perder, y lo peor fue que la enviciaste. Sé que malo debes de ser. A mí no me eché la culpa, ¿por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola, y usted no la supo entender. ¿Y qué querías que le entendiera? Siempre tuvo que comer. Ay señor, no sea usted tonto, nunca padre supo ser. Usted con sus exigencias, usted nada más usted, criticándole sus faltas, sin ver las faltas de usted. Yo le di buenos ejemplos, no me explico en qué fallé. Nunca le negamos nada, para ella siempre trabajé. Eso no es suficiente, hay algo de más valor. Que ni se compra ni se vende, a ella le faltó el amor. Estás muy equivocado, amor siempre le sobró. Usted es el equivocado, pues nunca se lo demostró. Y si alguien es culpable, ese culpable es usted. No basta decir soy padre, si no hay que saberlo ser. Tú me robaste el alma, tú me robaste el amor, tú me robaste el amor. Hoy que te fuiste, también me dejaste sin mi corazón. Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez. Tus luz, tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel. Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad. En todo ese tiempo, he guardado deseos, y quiero saciarme en ti nada más. Queda mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti. Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas, me voy a morir. Hoy, que de nuevo te encuentro. Quiero, quiero sentir otra vez, tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel. Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad. En todo ese tiempo, he guardado deseos, y quiero saciarme en ti nada más. Ven a tus brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti. Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas, me voy a morir. Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad. En todo ese tiempo, he guardado deseos, y quiero saciarme en ti nada más. Queda mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti. Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, tú no regresas, me voy a morir. Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron, ¿a dónde está mamá? Mi modo de decirles, que tú me traicionabas, así que una tragedia, les tuve que inventar. ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste, y los llevé al patio, y en una tumba falsa. Donde grabé tu nombre, aún le llevan flores, a la que los dejó. Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados, toditos los recuerdos de tu maldito amor. Ahora que volviste, ¿qué quieres que les digan? Ni modo que revivan, a la que se murió. El más pequeño, ayer besó tu foto, y preguntó por ti. Miré que la besaba, y me llené de celos, pues tú no te mereces, que te quieran así. Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados, toditos los recuerdos de tu maldito amor. Ahora que volviste, ¿qué quieres que les digan? Ni modo que revivan, a la que se murió. Soy el jefe de jefes señores, me respetan a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles. Porque a mí el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde. Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando. Mi trabajo y valor me ha costado, manejar los contactos que tengo. Muchos quieren escalar mi altura, no más miro que se van cayendo. Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo. Yo navego debajo del agua, y también sé volar a la altura. Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira. Desde arriba no más me divierto, pues me gusta que así se confunda. En las cuentas se lleva una regla, desde el uno llegar hasta el cien. El que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel. Sin talento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener. Soy el jefe de jefes señores, y decirlo no es por presunción. Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor. Han buscado la sombra del árbol, para que no le esté duro el sol. El jefe de jefe de jefe de jefe de jefe. Que va a pasar y pasar todos los días por tu casa, hasta que te diga tu mamá. ¿Quién es ese hombre, que tanto polvo levanta? Espero no te molestes, porque soy perseverante, es que no puedo vivir sin ti. Te amo bastante, desde que te conocí. Ay chiquitita, asómate a tu ventana. Oye los ruegos, del hombre que tanto te ama, me gustaría que me des una esperanza. Para no andar, pase y pase por tu casa. Música Música Con el gran orgullo de ser mexicano, nacido en Sonora, les quiero cantar. Música Para recordarles de aquellos valientes, que fue su destino por ir o matar. Música Música Y el 8 de agosto fue el día señalado, que los bandoleros tenían que pagar. Música Pero de repente llovieron las balas, y sin defenderse cayeron los tres. Música Música Camilo Rosales y Juan Villanueva fueron sonorenses a carta acabar. Música Camilo Rosales fue muerto en Santana, y Juan Villanueva fue preso en San Blas. Música Otro hombre valiente fue Joaquín Corrieta, que allá en California mandó a un capitán. Música Lo busco en cantinas por todo el estado, porque él a su hermano tenía que vengar. Música Música Para despedirme, diré con respeto, que fueron orgullos para nuestra nación. Música Como Ocho y García salvó a Natosari, así fue glorioso el grano de vos. Música 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 Aurea Jango 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 Gracias.